Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra. ¿Qué anotás ahí? Es porque es más linda y tiene un culo espectacular. Estoy trabajando. Hola. Me metí en su casa. ¿Vos llamás de la policía? Después me fui a la psicóloga. Me dijo, ¿no pensás que competís con otras mujeres? Todo en un día. Todo hoy. ¿No te cansa estar midiendo qué tiene ella, que tengo yo? No, no compito yo. Si te va bien en el trabajo, le molesta. Todo le molesta. Cada vez que se va a casar una amiga tuya... Me casa. Es espectacular que te case. Es buenísimo. Te angustiás. A mí no me da envidia ningún casamiento. Esto lo quiero dejar en claro. Ay, pique. Vos siempre fuiste muy envidiosa. Pero desde que te dejó Dani, estás imposible, ¿verdad? Si vos te vieras como yo te veo, no dejarías que nadie te trate así. Es divino, Matías. Bueno, ¿y? Tiene 40 años y trabaja en una roticería. Estás separada, ¿no? Estoy separadísima. ¿Tu jefe? Sí. ¿Tu jefe? ¿Vos le pusiste like a todas mis fotos con Bruna? ¿Esperó en casa? Soltera va a estar mejor. Los hombres son un lastre. Quiero tener lo que me dijiste vos, lo de feminismo. Esa gran mujer atrás de ese gran hombre. Bueno, y vamos hasta acá. ¿Querés decir algo más? Siéntate a la mierda, Fernanda. Te abro. ¿Cuál es la mierda? No. 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 No.